Música Bienvenidos a una nueva entrega de la UIS que queremos TV con las noticias más destacadas de nuestro acontecer institucional Música La universidad habilitó un proceso de admisión excepcional para asignar cupos en los programas de pregrado presencial en la sede Bucaramanga para el segundo periodo académico 2023 La UIS facilitará el ingreso de aspirantes para el periodo académico 2023-2 en los programas de pregrado presencial sede Bucaramanga atendiendo las condiciones socioeconómicas y colegios de los aspirantes El criterio no solo será el puntaje de las pruebas SABER-11 Es un acuerdo en el cual se designan algunos cupos específicos en cada uno de los programas académicos para ser asignados a aspirantes teniendo en cuenta tanto el desempeño en su prueba SABER-11 como el desempeño relativo en su colegio Eso significa que se va a comparar el resultado del aspirante con el histórico de los últimos años del colegio en SABER-11 y se van a asignar algunos puntos especiales dentro de la admisión para ese caso Igualmente se van a considerar aspectos de características socioeconómicas medidos a través de SISBEN-4 El Consejo Académico aprobó el Acuerdo 171 de 2023 de Admisión Excepcional con el propósito de asignar los cupos que fueron definidos para este proceso cuyos requisitos son Tener título de bachiller o estar cursando un décimo grado en un establecimiento educativo colombiano haber presentado el examen de Estado de la Educación Media SABER-11 a partir del mes de agosto de 2014 y acreditar están inscritos en la herramienta de focalización SISBEN-4 Esto favorece a los aspirantes en el sentido que no solo tiene en cuenta el mérito académico sino que además tiene factores socioeconómicos como el SISBEN-4 que tiene integrados varios factores como el índice de necesidades básicas insatisfechas de los municipios y muchos otros en donde entonces nos ubica por unos grupos y partiendo de ahí entonces se ponderará el puntaje de ICFES del aspirante favoreciendo así el mérito académico dependiendo del colegio donde sale que tanto se destaca entre sus pares dentro de su propio colegio en el ICFES y su condición socioeconómica Este acuerdo responde a la política de educación inclusiva aprobada por el Consejo Superior en el Acuerdo 032 de 2019 mediante la cual el Consejo Académico promueve las acciones necesarias que permitan el ingreso en condiciones de equidad El ministro Mauricio Liscano presentó en la universidad la estrategia Engancha TIC para generar nuevas oportunidades laborales en el sector de tecnología e innovación En su visita a Bucaramanga El ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Mauricio Liscano resaltó en la UIS el desarrollo de la estrategia Engancha TIC primera plataforma pública del Estado que permite a empresas de tecnología ofertar sus vacantes y que los ciudadanos, especialmente los jóvenes puedan aplicar a estos empleos Porque esta es una universidad pública, nosotros queremos fortalecer la universidad pública y lo decidimos hacer aquí en Bucaramanga porque, como les dije, el ADN de los santandereanos es hacer empresa y entonces creemos que este es un buen momento para iniciar El programa impulsa la conectividad con apropiación, ecosistemas de innovación y capital Durante el lanzamiento de Engancha TIC se motivó a los jóvenes a continuar explorando el mundo del análisis de datos e inteligencia artificial pues es el campo de estudio que más demanda laboral presenta actualmente en Colombia y en el mundo Es muy importante en el sentido de que nos abren las puertas para poder estar acá poder escuchar nuevas propuestas de tecnología y hasta poder participar en programas los cuales nos ha invitado a la misma universidad Maravillosa, una universidad excelente en este ámbito tecnológico la cual me encantaría entrar y poder estudiar mi carrera Daniel Alfonso Sierra Bueno, vicerector académico UIS enfatizó sobre los beneficios de esta nueva apuesta que presenta el Ministerio de las TIC en pro de conexiones de calidad Destacó que el proyecto representa una nueva oportunidad para seguir avanzando y fortaleciendo la misión institucional enfocada a formar ciudadanos líderes poseedores de altas capacidades para transformar el mundo Más de 100 atletas UIS lograron su clasificación a los Juegos Universitarios Nacionales ASCUN que se disputarán en Bogotá Tras consolidar un balance positivo en la fase regional con un total de 131 atletas clasificados en 12 deportes y 95 preseas en el medallero general la UIS aseguró su participación en la fase nacional de los Juegos Universitarios ASCUN Deportes Me siento muy orgulloso de poder representar mi universidad en las distintas pruebas que compito y el objetivo para los nacionales es mejorar las marcas y lograr medallas para que la UIS esté lo más alto posible Desde ya, los deportistas UIS inician sus planes de entrenamiento en las categorías individuales y grupales para la representación nacional Desde el próximo 23 de septiembre hasta el 3 de octubre miles de atletas universitarios llegarán a la capital del país para representar a su institución Las competencias estuvieron duras, durísimas huyeron de Boyacá, de Villavicencio vinieron de Cúcuta y son nuestra mayor competencia en especial porque son como nuestros hermanos los de Norte de Santander y pues más que todo pues el trabajo en grupo que hemos hecho pues gracias a nuestro entrenador y el compañerismo 43 medallas de oro, 25 de plata y 27 de bronce ganaron los deportistas UIS en las competencias regionales realizadas en diferentes escenarios de Bucaramanga Con esto, nuevamente la universidad tendrá una amplia representación en el certamen deportivo universitario más importante del país El programa de microbiología y bioanálisis UIS se consolidó dentro de su grupo de referencia como el mejor a nivel nacional en las pruebas Saber Pro 2022 El programa de microbiología y bioanálisis de la Universidad Industrial de Santander fue el primero a nivel nacional en las pruebas Saber Pro 2022 dentro del grupo de referencia de bacteriología Esto significa un orgullo para la escuela pues demuestra el esfuerzo, la dedicación y el compromiso que tienen los profesores y estudiantes con su formación académica además del compromiso permanente con la excelencia académica Desde la escuela de microbiología se han establecido algunas estrategias que nos han permitido fortalecer las competencias genéricas y específicas de nuestros estudiantes, el desempeño en el idioma extranjero inglés y van desde pequeñas actividades que hacemos en el aula de clase de diferentes asignaturas hasta el uso y la implementación de programas con el acompañamiento del CEA de Bienestar Estudiantil Esas actividades han sido claves para que nuestros estudiantes hayan logrado mantener e ir mejorando en cada una de las áreas que se evalúan en la prueba La universidad celebró 65 años de creación de este programa académico por lo que esta noticia significó un gran regalo para la comunidad de la Escuela de Microbiología Muy contenta, siento un orgullo muy grande como egresada de esta Escuela de Microbiología egresada del programa y ahora como profesora y directora considero que es el orgullo más grande y el mejor regalo que he podido recibir el día de hoy y que hemos podido recibir como comunidad académica El programa compitió con programas de universidades como Antioquia, Pontificia, Universidad Javeriana del Valle de Córdoba, entre otras La Asociación Colombiana de Facultades de Medicina impulsa estrategias para mejorar la formación médica en la región En la Universidad Industrial de Santander tuvo lugar la más reciente sesión de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, ASCOFAMI organización que integra a los decanos de medicina de las universidades del país Una jornada muy productiva para atender los temas tan importantes que hay en este momento en cuanto a salud en Colombia dada la relevancia de las reformas que se están tramitando en este momento para la salud y la reforma laboral que también nos atañe a los trabajadores de salud Durante este encuentro, los directivos académicos conversaron sobre los retos nacionales y regionales de la educación médica y la oferta de especialidades médico-quirúrgicas en Colombia Nosotros realmente no tenemos un papel consultivo formal dentro del sistema de gobierno ni al Ministerio de Salud ni al Ministerio de Educación Sin embargo, somos una voz que ha sido reconocida y que desde hace más de 70 años ha tenido un posicionamiento en el país muy importante por cuanto representamos el brazo fuerte de la academia en términos de las facultades de medicina y todos sus componentes Tenemos una noticia muy importante para finales de septiembre Vamos a tener de ASCOFAME el Congreso Mundial dedicado a la educación médica a la calidad de la educación médica Revisamos toda la agenda, la invitación a los programas de medicina de todo el país de pregrado, de posgrado, equipos, docentes Vamos a tener una agenda interesantísima, obviamente compartida con agentes internacionales con la Federación Panamericana de Facultades de Medicina con la Asociación Mundial de Educación Médica Es realmente una agenda que vamos a tener académica bien interesante y que no la podemos perder ASCOFAME busca fortalecer los espacios de diálogo entre autoridades regionales, prestadores y universidades para que la educación médica haga parte integral de las respuestas a las necesidades de salud en la región 55 facultades de medicina y de salud de todo el país hacen parte de esta organización En la sede de Barbosa la universidad promueve la lectura y la creación literaria Leer abre las puertas del conocimiento y da alas a la imaginación En la WIS Barbosa celebramos el gran poder que tiene la lectura en el cuarto festival de Libro y la Cultura una semana llena de actividades académicas y culturales para toda la familia Esta cuarta edición del festival contó con la participación de escritores de Gran Trayectoria quienes brindaron a los asistentes algunas reflexiones sobre el oficio de la creación literaria Es muy importante estos encuentros con los autores directamente con ellos para saber su obra, conocer sus experiencias generar en el público, que es un público joven, unos proyectos de vida A veces a uno cuando es joven le hacen falta líderes y personas que sepan para donde se puede ir No solamente hay un destino o una carrera A veces esos destinos y esas carreras pueden ayudarnos a encontrar esta gente que ya lo hace y que ha dedicado su vida al oficio El oficio de la escritura es un oficio maravilloso En su componente cultural, el festival contó con la intervención de diversos artistas y agrupaciones de la región para acercar al público al mágico mundo de la lectura a través de divertidas historias y presentaciones Bailar es la mejor actividad que uno puede hacer porque eso es vida y eso es salud para todos Bueno a mí me gusta mucho la poesía porque se puede interpretar de muchas maneras porque puede ser una forma de desahogo, puede ser una forma de desahogo, una forma de mostrar emociones, de amor, de miedo En la poesía podemos expresar lo que no podemos decir con palabras y eso se me hace muy bonito Y pues me gustaría invitarlos a que también hagan poesía, si se sienten bien, si se sienten mal Pueden plasmar todo lo que quieran en la poesía Ya que el único límite puede ser su imaginación Y pues puede ser una forma de desahogo Puede ser como las alas que les dan a ustedes para la creatividad Y pues la poesía es algo muy bonito Cerca de 1.600 asistentes presenciales y 3.000 espectadores virtuales entre jóvenes y niños estudiantes Comunidad universitaria y público en general Disfrutaron de la variada agenda del festival que incentivó el hábito de la lectura Y abrió espacios de integración para toda la comunidad Como ya es tradicional cada año La Tuna UIS ofreció un concierto especial para homenajear a las madres con música y arte El auditorio Luisa Calvo nuevamente se vistió de gala para recibir a las madres santandereanas Quienes disfrutaron de un espectáculo musical junto a sus familias por cuenta de la Tuna UIS Me parece muy especial y muy hermoso Porque verdaderamente no tenemos que perder esa cultura de lo que va a ser la Tuna Y eso es algo que nos llena como patrimonio de nosotros Y que bendición para la UIS y para los estudiantes y como madre que me siento Estoy muy agradecida por estar en este evento tan especial que es algo muy bonito, hermoso Y verdaderamente también venimos para un tiempo de relajación y tal con la familia La agrupación UIS dirigida por John Freddy Díaz Prendió el entusiasmo de las madres y familias Con la interpretación de una selección de música contemporánea para la ocasión Excelente el evento y muy agradecida porque pues primero la oportunidad de conocer la universidad Que a veces uno como que no tiene tiempo de tantas actividades de venir y de estar un rato en la universidad con nuestros hijos Y pues escuchar la Tuna de la universidad para mí es algo extraordinario Es muy interesante que abran este tipo de espacios porque digamos que reúne a las familias Y hace que se conmemore este día tan especial Aparte pues la Tuna es un grupo muy bueno y es como importante que las mamás Conozcan este tipo de grupos culturales de la universidad Amor eterno, homenaje al Día de las Madres Es una de las tantas actividades culturales que impulsa la Universidad Industrial de Santander A lo largo del año para generar espacios de integración familiar a través de las manifestaciones artísticas Veamos cómo interactúa nuestro ecosistema digital UIS Bienvenidos a este espacio en el que hablaremos de tecnología y recomendados Ya se encuentran abiertas las inscripciones para aspirantes de pregrado presencial en la UIS La publicación tuvo más de 13.000 personas alcanzadas Para fortalecer el diseño de tus piezas gráficas dirigidas a redes sociales te recomendamos FreePic FreePic es un banco de imágenes con productora propia que ofrece más de 10 millones de recursos gráficos Allí podrán encontrar fotografías, formatos en PSD, ilustraciones y vectores Y nuestro recomendado especial de película es El Cisne Negro El Cisne Negro habla sobre cómo la necesidad de buscar la perfección sin límite La competitividad y la falta de momentos de intimidad Pueden llegar a apoderarse de una persona hasta romper su mente Esto es todo por hoy, nos vemos la próxima semana Continúa la programación cultural en la Universidad con el Festival Luisa Calvo de Música Andina Colombiana Del 16 al 19 de mayo disfrute de una programación diseñada para rendir un tributo al folclore andino Por cuenta de las agrupaciones UIS y artistas invitados Y hasta aquí las noticias en la UIS que queremos TV Escuchen nuestras emisoras y síganos a través de las redes sociales Para estar al día con todo lo que acontece en nuestra universidad Hasta pronto